Estas modernas tovilleras electrónicas están dirigidas a aquellos agresores de violencia intrafamiliar quienes hayan sido formalizados en los tribunales de familia o de garantía con la prohibición de acercamiento de al menos dos kilómetros de distancia con la persona agredida. Lo que esto significa principalmente es que las mujeres que cuando denuncian y se formalice al agresor y se decreta la prohibición de acercamiento también el tribunal pueda decretar el uso de la tobillera electrónica del control monitoreo telemático 24-7 del agresor. Con esta tobillera electrónica, con todas las ventajas tecnológicas que tiene y que se acaban de exponer esa persona por el solo hecho de ser formalizada, no condenada, con prohibición de acercamiento a la víctima va a tener que portar esta tobillera que le impide acercarse a dos kilómetros de la víctima y si lo hace, se genera una señal, como pudimos ver ahora, a una central de monitoreo que le avisa a la mujer, si es que ella quiere estar informada, y le avisa a carabineros para que lo detenga inmediatamente. Una iniciativa que tardó más de siete años para su probación y que entró en vigencia con tarde este martes. Los dispositivos permitirán sostener el monitoreo de los movimientos territoriales del imputado, no solo por las policías, sino también por la víctima, si lo considera como necesario desde un teléfono. ¿Por qué es una decisión voluntaria para la mujer? Principalmente porque eso evita la revictimización. Ya sabemos que ser sobreviviente de violencia tiene una carga, lamentablemente, iría social. Muchas mujeres son cuestionadas, juzgadas, e incluso se duda del relato. Y eso es lo que queremos cambiar, ese es el cambio cultural que tenemos, cierto, que asentar. Y también porque estamos promoviendo siempre la autonomía en la toma de decisiones. Quedará a criterio de los tribunales sostener o aumentar la pena en caso que el infractor quebrante la medida cautelar establecida. Se va a generar la información al tribunal respectivo, al juzgado de familia o al juzgado de garantía, para que pueda revisar la medida cautelar. Aquí estamos hablando de personas que aún no son condenadas, son personas que en definitiva hay una etapa temprana en la investigación, recién han sido formalizados, y por lo tanto el juzgado podrá revisar la medida cautelar y si lo considera que tiene mérito suficiente, podrá decretar una medida cautelar más gravosa, como por ejemplo la prisión preventiva. Ahora con la entrada en vigencia de estas tobilleras, el mensaje reiterado es a denunciar todo tipo de hechos de violencia intrafamiliar, ya que del total de lo registrado del año anterior, solo el 19% de los casos presentaban en los tribunales de justicia una orden de alejamiento.